Todo esto y lo más hoy en Maldita Moda. Maldita Moda. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy caminando despacito porque me queda un poco larguito. Entonces, si no me vengo de... Sería un poco feo que partiéramos Maldita Moda con la conductora de hocico en el set. ¿No? Bienvenidos. Solo estamos hablando de moda. Todos ustedes son grandes personas. ¿Cómo están? Explíquenme por qué cada vez que vengo hay cambio en el elenco. No se sabe. ¿De qué falta, pues? Claro. Primero que todo, quiero decir que este capítulo está dedicado 100% a Kiara Marroquino. ¡Qué noticia! Este fue la hija de nuestro querido Marcelo. Vivimos el embarazo aquí todos juntos. Nicole, ¿dónde andabas usted, hija? Estuve en el Fashion Week de Londres y después me fui a Seúl, en Corea del Sur. ¡Mírala! ¡Qué laca! Dando unas vueltas ahí. ¡Oh, de la vida! ¡Qué fomio! ¡Bastante! ¿Y tú, Jordi, dónde andabas que no fuiste a la sábado de Maldita Moda? Yo tenía un compromiso en eludir de que era antipática. ¡No! ¡No! Muy antipática. Sobre todo los sábados. Sobre todo los sábados. No, le hice a la dueña de casa que no iba a poder ir, pero tenía un compromiso. Te lo juro que no podía. Porque, ¿quién estaba en París? Nicole estaba en Corea. No, no estaba en Corea. No creo que no quiso, Román. No, querida. Estaba animando un evento. Estaba trabajando. No, la roja se fue a París. El nuevo Note 8 de Galaxy Samsung, que ya usted me lo pregunta. Tengo que decirlo al aire, porque como me lo pregunto. Bueno, ahí se nota el compromiso que tiene la gente con su equipo, ¿ah? Con las cosas realmente importantes que son las que pasan detrás de cámara, ¿ya? Porque ninguno de ustedes habría ido a ninguna parte si no fuera por Maldita Moda. Tomen cachitos. Agradecimiento. Gracias, Dani, a todo esto hablando de agradecimiento. Por el asado que nos... Increíble. Porque la Marcela Bacareza nunca puso la casa, la Dani puso la casa. Y no solo la puso, la encarpó. La encarpó. Hizo cupcakes de Maldita Moda. Torta de... Había DJ. Hubo gente que salió... Hubo gente que salió en condiciones deplorables de ese carrete. Oye, ¿cómo habrá sido que la Dani mandó botellas de... Estaba la falta. No aclares tanto que oscurece. No le vamos a decir el nombre porque para qué nos vamos a cagar al coque. Que... Despacito Lady Usted tiene que haber sido fan de la Lady Es fanática, pero es fanática En mi casa tengo un poster de la Lady ¿En serio? En mi casa en Chillán, sí Y yo siempre la admiré, quería ser como ella Porque mi mamá se casó al mismo año que ella Entonces mi mamá dice que... O sea, usted es como una especie de príncipe William Podría ser Aunque usted me suena mal, príncipe Harry No sé por qué Chiquillos, Diana de Gales, a 20 años de su muerte Sigue siendo un ícono De la moda, una mujer que formó Parte de la realeza, que supuestamente Tenía que seguir un montón de cánones Y estructuras de vestuario Y las rompió absolutamente Todas, hoy en Chile En el Museo de la Moda se está exhibiendo La colección de los vestidos más Emblemáticos de Diana de Gales Así lo cubrimos, así partimos Maldita Moda Maldita Moda Es el ícono más importante De la moda A los 19 años pasaría de ser Una tierna joven inglesa A la princesa más influyente De todos los tiempos Su buen gusto y estilo rápidamente La convirtieron en la mujer más fotografiada Y fue precisamente en los 90 Que confirmó que su vestuario Comunicaba todo lo que le estaba pasando Diana de Gales, la princesa del pueblo Toma las riendas de su vida Y desde ese entonces había nacido Una nueva Diana Una con un nuevo estatus De rutilante estrella global A 20 años de su fatídica muerte Tuvimos en forma exclusiva El privilegio de conocer los vestidos Que usó la princesa más glamorosa De todos los tiempos Lady Di como ícono de moda Siempre estuvo presente Empezamos a saber de remates De piezas de Lady Di Y el resto de los museos Y de, digamos, el mercado De estas piezas Saben que nosotros Somos grandes coleccionistas Y empezaron a llegarnos Algunas propuestas Tenemos 25 piezas Que somos dueños de esas piezas El Museo de la Moda Ahí, mientras éramos testigos No solo de piezas únicas E irrepetibles de la princesa Podíamos empaparnos también De su conmovedora historia Cuando ella se casó Apareció con este vestido Que hoy día recordamos Y decimos que el vestido Más horroroso Marcó una tendencia En cuanto a novias En esa época Fue diseñado Por un equipo de trabajo De diseñadores ingleses Su característico Escote en B Con los volantes Una manga abullonada Preciosa se veía Inspiró a toda una generación De vestidos de novia En los años 80 El vestido tenía Mangas asfaroladas Que hoy se usan un montón Además que tenía 25 metros de cola Y más de 10.000 Ferlas bordadas en este Entonces fue como Una entrada gloriosa A su vida de princesa Era la princesa del pueblo Y la llenaron De un vestido Que tenía capa Tras capa Tras capa Tras capa Información Bordado 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 Y realmente hicieron Todo este pastel grande Con ella Que realmente yo creo Que no la reflejaba Un vestido Que a medida que pasaba Los días Sufrió numerosas Modificaciones Todas ellas provocadas Por la bulimia Que día a día Atormentaban a la princesa Bueno la verdad Es que ella Tenía este problema Este trastorno Y se entiende Que hubo problemas De ajustes Tanto fue así Que el último día El vestido Fue cosido Puesto en ella Un vestido Que además contó Con una réplica Que hoy Gracias al Museo De la Moda Tuvimos el honor De conocer Este vestido Tiene una cola Un poco más corta Tiene una cola De 4 metros Y el vestido Original tenía Una cola De 7 metros Y en realidad Se hizo a propósito Así Para que pudiera Entrar dentro De una vitrina Se hizo entonces Para ser exhibido En el Museo Madame Puceau En Londres Dice Elizabeth Emanuel Que fue el primer Acto político Que tomó Diana Fue hacer Este vestido Para que fuera Exhibido En ese museo Seguimos deleitándonos Con una colección De vestidos Llenos de historia Que más que historia Hoy son parte De una leyenda Yo siempre le recuerdo A la gente Que Diana Salió a la luz Pública A los 19 años 19 años Realmente Era una niña Y creo que Estos estilos De vestido Que son Muy románticos Representan La idea Que Diana Se hacía De su rol De princesa El vestido Negro Que está ahí Es muy importante Dentro de la colección Y yo creo que Dentro de los vestidos De Diana Es realmente Una pieza Única Este vestido Ella lo usó En el 81 Entonces Cuando ella Tenía 19 años Y lo usó En su primera Salida pública Con Carlos Después del anuncio De compromiso Sin duda Se convirtió En la portada Favorita De todas las revistas Más importantes De moda Posando incluso Para Vogue People Entre otros Fue como La primera princesa Un tanto rebelde Pero con justificación Su relación Con la moda Fue algo así Como un amor A primera vista Que rápidamente Se convirtió En amor eterno El problema Es que Al príncipe Carlos Parecía gustarle Cada vez menos Llegué a la conclusión De que realmente Habría sido más fácil Tener dos esposas Para que estén En ambos lados De la calle Y yo pudiera caminar En el medio Dirigiendo la operación Pero si hablamos De vestidos clásicos De Lady Di El sensual Y atrevido Vestido de la venganza Es sin duda Inolvidable Cuando ya se descubrió Que Carlos Estaba con Camila Ese vestido Que es un icono Con el escote profundo Ese es como negro Ese es como Los más marcos Ella para Capturar la atención De los medios Y de todos Se puso un vestido Que era muy inusual Para la época Para ella también Que tenía Bueno Los hombros descubiertos Era ajustado Y era corto Entonces obviamente La que fue Como llamativa Al día siguiente Fue ella Y no la noticia En sí La relación Del príncipe Carlos Con Camila Parker Bowles Era inminente Y Diana No podía más Que aceptarlo ¿Usted cree que La señorita Parker Bowles Fue un factor En el quiebre De su matrimonio? Bueno Éramos tres En ese matrimonio Así es que Éramos muchos Sin embargo Su abullada Y difícil vida De pareja Y familia No fue obstáculo Para convertirse Esta vez No en la princesa Sino que nada menos Que en la reina De la moda Un símbolo Del buen vestir Que revolucionó Los códigos indumentarios De la familia real Con la ayuda De grandes diseñadores Y marcas Número uno A nivel mundial En la moda Como Chanel Dior Armani Versace Entre otros Una mujer Una mujer que Muchos posibles Tuviésemos Haber querido Vestir en algún momento Como sueño Como viniera Siempre fue un ejemplo A seguir Y no solamente Por su forma De vestirse Que en realidad Hubo toda una evolución Cuando ella comenzó Y antes de estar embarazada Ella tenía todo Un look mucho más Tranquilo Un look mucho más Casi infantil Y ya después Una vez que ya fue madre Se atrevió más Y empezó a usar Versace Que en realidad Es otra cosa Estos dos vestidos Son un estilo Que ella empezó a usar A finales de los 80 Y que ella llamaba Su uniforme real Ella usaba Estos trajes Que son acá Muy estrictos Y que imponen También poder Digamos Esa era Un poco la idea De jugar Con el tema Masculino Este vestido Diana Es uno de sus Vestidos preferidos Y también Lo usó Para la sesión De fotos Con Mario Testino Estas fotos Son muy conocidas Y disfruto mucho De esta sesión Fotográfica Porque estaba Estaba ya En otro momento En vez de hablar Y no solo eso Su seguridad Ante un buen vestuario Hizo que fuera La primera mujer De la realeza En vestir pantalones En actos despertinos El denominado El denominado vestido Travolta También causó Revuelo Luego que la princesa Se luciera bailando Junto a John Yushou Bidans La primera La primera Como que se vistió Sensualmente Y elegante Marcó con escotes Profundo Subo mezclar joyas Su corte de pelo Aún es por ahí Imitado Aún sigue estando Vigente Ese corte de pelo Es como Diana de Gales Se convirtió Realmente En un gran referente De la moda En los 80 Pero ¿Qué le parece esto? Kate Middleton Esposa de su hijo mayor El príncipe Williams Ha sido el fiel reflejo De la admiración Por la princesa Del pueblo Han sido Varias las ocasiones Donde la actual princesa Ha imitado Varios de los atuendos De su inigualable suegra ¿Usted ¿Con quién se queda? No creo que sea Una imitación Sino Más bien La elegancia Y un estilo Más romántico En el vestuario Más de gala Si puede haber Una semejanza ¿Por qué crees Que hace eso? Es que Más que los mismos trajes Sigue la misma línea Una línea Que no sigue Solamente Kate Si no Tú ves La mayoría de la realeza Tiene este estilo Que es un estilo Muy sobrio Podríamos decir Que Tenemos mucho De lo que Se usaron en los 80 Pero simplificado Que hoy día Kate No es la única Que se vista así Sin lugar a dudas Tiana Fue el más poderoso De los íconos De la moda Y el estilo De su tiempo Según Giorgio Armani Salió de su caparazón Cuando tuvo conciencia Que la ropa Tuvo un gran poder comunicativo Fue Es y será La princesa Más glamorosa De todos los tiempos Y hoy en Chile Tenemos el honor De disfrutar Una de sus colecciones Más extraordinarias Gracias al museo La moda 5 segundos en el congelador También hay secreto peruano Por el amor de Jesucristo Pero espérate Si la escoba queda La escoba queda Porque según el protocolo En esa época En la realeza El negro se usaba Solo para los funerales ¿Sabéis lo que yo creo Que pasa con Lady Di? ¿Qué hizo el muñequeo? Cuando Cuando se escriba La historia completa De la monarquía inglesa Que ya está Dando harto que hablar Con la serie The Crown Que hizo Netflix Y que se yo Y con toda esta Historia de la reina Isabel Y que se yo Es que Lady Di Rompió todos los cánones Todos Que se entendía Que la monarquía Debía tener Se puso vestido En lugares que no Supuestamente No debía Se casó Con un gallo Que sabía que estaba Que tenía otra mina Sí Otra mina mucho más Y más Sí, pues Y guarro además Se divorció O sea Finalmente Lo que hizo Lady Di Mariela Fue acercar La monarquía al pueblo Le cuento que yo Asistía al lanzamiento De la colección De esta colección De Diez veintios Ah, pues sí que había asistido Al macho No, no, no No, no No, no Vaya, usted se casó En la catedral de Chillán Ojalá algún día No sé Me puedo casar otra vez Y puedo casar un cóndor Usted se quiere casar otra vez No sería mala idea Oiga, ya Yo que le quiero contar esto Qué mala Ya Hoy día vine bélica Vine bélica Cuidado Ya Lo que le quiere contar Es que resulta que yo fui al lanzamiento De esta colección Y yo les pregunté Más o menos ¿Cuáles creían ellas Que era el legado Que había dejado Diana Y que hoy día La mujer chilena Podía tomar Porque resulta que Diana Tiene un cuerpo Una anatomía Que no es la típica La mujer chilena Y me decían justamente Que era eso Que ella aprendió A conocerse A mirarse a sí misma Y decir Soy una mujer alta Con la espalda ancha Y aprendió justamente A vestirse No como el protocolo decía Ella quería vestirse Como ella Se vestía bien Oye ¿Qué me decía Nicanor El conocido vestido De la venganza Me encantó Que así le llaman A ese vestido Que es un vestido dior Me parece Glamorama Si estoy equivocada Me puede corregir No tengo ningún problema Que se pone ella El día después De que se anuncia Que ya no pasa nada Más con el príncipe Con el En ese momento El sucesor De la corona Aparte Era demasiado descontado Para lo que realmente Se usaba Y obviamente Era negro Y tenía como una cola De novia Eso era el detalle De la venganza Lo que pasa es que El día antes También se había confirmado Todo el tema Con la Camila Si usted me escuchara Yo ya Si lo estoy escuchando Contextualizado Claro Entonces Por eso Oye pero que pena Igual estar casada Tan descontada De Dani Despechuda Mira a mí lo que me pasa Es que me da pena un poco Ella Pero si ella hace muy bien Como mujer si Pero también me da mucha pena Porque imagínate Estar casada Y tener ese peso tan grande De ser princesa Y estar casada Con alguien tan importante Y tú sí amarlo Y esa persona Que no te ame Ahora Espérate Es que Bueno La señora hasta fallecía Así que nadie No se le puede preguntar Pero lo que hemos sabido En los últimos años Es que ella Tampoco estaba Tan enamorada Y de hecho Ella tuvo Bastante Prescendiente Prescendiente Pero es que imagínate Estar sufriendo Mil Y después tuvo que hacerlo así Porque imagínate tú Que ese vestido Se lo puso el día después Que había salido Es como decir Salís quemada No, no me importa O sea a usted Alguien le ponen el gorro Por ejemplo ¿Qué es lo que pasa Con esa persona El otro día? Ay Todos esperan Que esté ahí Con la cara larga Llorando Llorando O que no asista Ella se pensaba Que no iba a ir Ese evento Y ella no Ella llegó totalmente distinta Llegó Aquí te la estoy Radiante Radiante Hay otra cosa Que Que Es bien icónico De Lady Di Con toda esta cosa De los protocolos Sobre todo Con una celebridad Como ella En algún minuto Llegan a visitar Creo que No me acuerdo Si fue en Jordania Me pueden corregir Los paisanos Algún país árabe Creo que había que entrar En una mezquita O algún templo Perdón Y A ella se le olvida Que había que sacarse Los zapatos Y llega y tira Los zapatos Para el lado Y entra pata pelada De hecho hay una foto Increíble Porque ella andaba Con un vestido Espléndida Por supuesto Larga Eterna Y dejó los zapatos Al lado Y le dio lo mismo Y entró a pata pelada Son cosas que claro Sale el protocolo Pero está respetando Exacto La religión del país Que estaba visitando Y era de una De una Ponte tú Fue la primera De hecho Más allá de ser una princesa Fue la primera Celebridad En apoyar Niños con SIDA Exacto Cuando el SIDA Era una plaga Hoy en día Y con causas Súper emblemáticas Y los resuqueaba Y los toqueteaba La Nicole La Nicole es súper joven ¿Tú cuántos años Tenías Nicole? 29 29 O sea Tú tenías 9 años Cuando murió Yo me acuerdo Yo estaba en la casa Mi abuelita Y yo me acuerdo De la noticia Porque todo el mundo Se detuvo O sea Fue una noticia Súper impactante Pero a lo que quería ir Un poco Es que el legado No solamente se define En términos como Ideales Con estas grandes Y elegantes vestidos Sino que también Cosas prácticas Y que tal vez Las mujeres de hoy Si conocemos Por ejemplo La mezcla del rosado Y el rojo Hoy en día Volvió a esa tendencia Ella fue una de las Pioneras de esa tendencia Luego por ejemplo Los zapatos Voy a mencionar la marca Porque filo Es icónica De Jimmy Choo Jimmy Choo Era el zapatero Lady Di Y hasta el día de hoy Hay un corte en particular De ese zapato Que era el favorito Bueno y quiero decir Que hoy en día Que las zapatillas blancas Están ultra de moda Lady Di Fue la primera celebridad Que usó su perga Azules A ti te encanta No blancas Azules En un evento Con prensa Que lo mismo hace La nuera De Lady Di Que es Kate Middleton Marcelo También usa harto Está bastante inspirada Independiente del pelo Que obviamente es muy distinto Y todo Hay cosas que ella imita Harto de Lady Di Si yo creo que Como dicen Todo ella fue un ícono Pero la cosa más impactante Que yo creo Que ella se Se Portaba como una persona normal En medio de la realeza En el sentido Que ella era una persona normal En medio de la realeza Y se portaba tal No cambió Su carácter Su manera de ser Por ello Sino que se quedó Ella misma Oiga ¿Qué anda trayendo En el pie Hoy día? Porque ustedes siempre Vienen mochando En el tobillo Pero que lindo Y hoy día resulta Que se puso un adorno En el tobillo No era suficiente Con mostrar el tobillo Ahora hay que ponerle Un pequeño Mañana las toni espinas Las matas La topi Era una topi Era Pero eso Es una moda Muy como Oiga Dígame una cosa Pero esa es suya Está customizada Se la compré en alguna parte Esa es la mirada Es mía La hicimos nosotros La hicimos en Cielo Milano Cielo Milano Cielo Milano Siempre innovando Cielo Milano Otra cosa que a mí Me llamó la atención Que yo vi estos vestidos De Lady Di Es que los maniquís Están en esta medida Del cuerpo de ella Entonces es impactante Ver estos vestidos Y hay otra cosa Que hay un vestido Que se ve muy maravilloso Que no está vertical Digamos que horizontal Y me decían Está hecho con un material Muy económico La gente que lo ve No sé si lo podrá Bueno por eso digo Que se ve mucho más elegante Y es mucho más elegante Por eso digo que Kate Middleton Ha emulado mucho A Lady Di Usando vestidos Y ropa De tiendas De retail Que son accesibles A cualquier persona No así París Maldita moda París es caro Sí No conozco A no ser Que te invites Falabella Maldita moda Y te lleve a conocer La colección De Karl Lagerfeld Buena invitación Sean A mí también Me toca de repente A usted no más puede viajar ¿Dónde está la Kiel? ¿Dónde está la Kiel? La Kiel está en París ahora Pero en el Fashion Week ¿Está en el Paris Fashion Week? Sí Y uno aquí En Santiago Lluvia Yo también tengo alguna suerte En la vida Pausa comercial A la vuelta Les cuento mi viaje a París Aquí en Maldita Moda No se cambien ¡Gracias! ¡Gracias!